En el fondo, ¿cómo se baila? No se hagan de exists no te hagas el ocito, no me damos en los hijos No hablas de mí, no te hagas el ocito, no me damos en los hijos No tenés corazón, van y le roban a la gente, le mienten diciendo que voy a estar presente Por eso hasta estoy firmando el cuaderno, cantando en este ritmo moderno de calor Y ya están en el infierno y por dentro solo viven en el infierno ¿Sí o no? Y no te acaso, pobrecito, no te acaso, no te acaso, no te acaso, no te acaso. Yo, 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 yo te acaso, pobrecito, no te acaso, no te acaso, no te acaso. Yo, yo, yo te acaso, este tema merita y te pone, te pone y nunca te quita, arreglate. Y ponete bonita esta noche, voy a buscar mi guita. Y lo vengo, confiando, naciendo, conmigo estaba trayendo. Y no te acaso, pobrecito, no te acaso, 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 no te acaso. Yo, 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 yo. Y hay muchas cosas que te pueden hacer cambiar, cuando esta canción la puedas escuchar. Hay muchas cosas que te van a hacer cambiar, cuando esta letra la puedas interpretar.